La vida es un camino que tenemos que caminar, pero tenemos que caminarlo sabiendo hacia dónde vamos. Porque si no tenemos un destino conocido, simplemente estamos dando pasos al ahí se va. Hacia dónde diriges todo tu día, toda tu vida. Esperemos que tu vida sea un camino que solamente tenga un destino. Y ese destino se llama cielo. Dios nos creó para la eternidad, para una eternidad feliz. Y Él quiere que cada día sea como un ladrillo que aprovechas para construir ese cielo. Soy el Padre Adolfo. Recen por mí, yo rezo por ustedes. Bendiciones.